XEVT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje Edición 21701 Suspendieron el remate de los predios de la UGR ante el emplazamiento a huelga, ventiló la FETOT La suspensión podría prolongarse hasta abril si no se cumple con el pago a los trabajadores La SDED apuntó que el gobierno estatal no tiene el interés de comprar los terrenos de la UGR que son rematados en 77 millones de pesos Los 16 mil ganaderos son culpables de la crisis que enfrenta la UGR por tener dirigentes ratas, señaló el empresario Arcadio León El partido ARDE acusó que el proyecto del centro de convenciones fue la gran mentira del ex titular del SDED, Gustavo Rodríguez Los tabasqueños están propensos a sufrir contagios de Salmonella y E. coli ante la falta de rastros municipales Es un tema que nadie está atendiendo, alertó la Dirección de Desarrollo del Ayuntamiento de Centro Trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje protestaron por segundo día consecutivo para exigir mejoras en las condiciones laborales La SEGOP se comprometió a atender sus demandas Un hombre fue ejecutado en Teapa, su cuerpo fue localizado con impactos de bala a orillas de la carretera y a escasos metros de un balneario Con loco de violencia, dos sujetos despojaron de 600 mil pesos a un cuentaviente en Paseo Tabasco, también le llevaron el auto Desde el Congreso del Estado exhortaron al titular de la Secretaría de Educación para que explique la situación que prevalece por la falta de maestros Prácticamente los 17 ayuntamientos de Tabasco están reprobados en su gestión municipal, reveló la tercera encuesta de la Asociación Foro Ciudadano 27MX En los puntos críticos de la ciudad donde hay más hoyos, se intensificará el bacheo, anunció el Ayuntamiento de Centro La coordinación de los servicios municipales de Centro ventiló que son cuatro estatuas las que le hacen falta a la fuente de los niños traviesos Una fue robada, otra se encuentra averiada y de las otras dos se desconoce su paradero Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como candidato presidencial por el partido Encuentro Social López Obrador propuso crear una constitución moral Ya en Villahermosa, López Obrador señaló que no se confrontará ni se peleará con Arturo Núñez Porque todos los tabasqueños son sus amigos y paisanos, incluido Roberto Madrazo Un plan para rescatar Tabasco, planteó Andrés Manuel al reunirse ayer con empresarios del Estado José Antonio Meade se convirtió oficialmente en candidato ciudadano a la presidencia de la República por el partido Verde Ecologista Y Meade criticó la prohibición a los debates en esta etapa de precampañas que determinó el INE El abogado Adrián Chamán Magrégor acusó a Ricardo Anaya de lavado de dinero Ricardo Anaya negó compra-venta con recursos ilícitos de una nave industrial La coalición por Tabasco al frente dejará al PAN en mala posición en el proceso electoral Vaticinó el PANista Juan Francisco Cáceres 7 con 3 y en Cárdenas sigue sin definirse al candidato del PRD a la alcaldía Aunque dan dos contendientes, indicó el aspirante Rubén Priego El INE informó que solo 7 aspirantes independientes cumplieron los requisitos de firmas para obtener la candidatura al Senado de la República Destacan Pedro Kumamoto y Manuel Cloutier La Auditoría Superior de la Federación aumentó el monto de los recursos desviados desde la Cedesol y la Cedatu durante la administración de Rosario Robles En respuesta, Rosario Robles pidió que le comprueben las acusaciones de desvíos de recursos ante la PGR Ayer se puso en marcha la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana Ahora los deportes En la Champions, octavos de final ayer, el 5 por 0 le gana el Bayern, el Bexitas, Barcelona y el Chelsea empatan a 1 para hoy Roma contra Shakhtar y Manchester United contra el Sevilla El herediano rescató el empate a 2 con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León Para hoy, el América enfrenta al Zapriza en la Copa MX Necaxa derrotó 1 por 0 a Mochis, Cruz Azul 1-1 con Alebrijes Fue hospitalizado la leyenda de los gigantes de San Francisco, Orlando Cepeda Mientras tanto, el pitcher mexicano Roberto Osuna reportó con los Azulejos de Toronto El pitcher Aníbal Sánchez firmó con los mellizos de Minnesota un año y 2.5 millones de dólares Los jugadores de Grandes Ligas rendirán tributo a las víctimas del tiroteo de la semana pasada en Florida Utilizando gorras de la escuela secundaria durante sus juegos de pretemporada de esta semana Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días